Nuestras siguientes rutas son las cataratas del Xima. Allá vamos. Ahora nos encontramos en el distrito de Zapozoa, en la provincia de Luguayaga, en la región San Martín. Y estamos rumbo a las cataratas del Xima. Acompáñenos a esta nueva aventura. Para llegar a las cataratas tendrás que hacer una caminata hasta la cascada de aproximadamente hora y media desde el pueblo. En el camino te encontrarás con la naturaleza, sus encantos y misterios. Mientras avanzamos, podemos ver variedad de flora y fauna. Caminaremos por rutas muy estrechas y rocosas. Donde veremos de cerca todo lo que nos ofrece la selva y su montaña. También verás otros rachuelos, caídas de agua e incluso piscinas con aguas termales. Donde podrás bañarte y relajarte un rato. ¡Gracias! 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 Ahora nos toca la bajada más empinada y extrema que verás hoy. Por último, tenemos que cruzar el río con ayuda de algún tronco. Para realizar la última caminata hasta la caída misma de la cataracta. ¡Y llegamos! Ahora, a disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza. ¿Y tú? ¿Sigues sin saber a dónde ir? Ven, las cataratas del Shima te esperan. ¡Gracias!